Música Buenas tardes queridos amigos, el Teatro Nacional inicia con este pequeño documental un homenaje a diversas personalidades del ámbito cultural de nuestro país en este caso esta semblanza al maestro Gregorio Aguilar Barea es con el objetivo justamente, con ese objetivo de amor patrio de reconocer la labor cultural de nuestro querido maestro Gregorio Aguilar Barea humanista, pintor, músico, escultor y sobre todo una personalidad importante en la cultura no solamente de Huigalpa sino también de Nicaragua presentamos esta semblanza como muestra de gratitud a su obra, a su empeño, a su espíritu sobre todo ese espíritu humanista que involucró a cienes de niños, a cienes de jóvenes y ese es el espíritu que nosotros queremos mostrarle en esta semblanza dedicada a su persona un 11 de septiembre de 1933 nace del matrimonio de don Enrique Aguilar Tablada y doña María Luisa Barea una figura icónica en la historia de Chontales un maestro humanista, un poeta y artista Gregorio Aguilar Barea en este homenaje al maestro Gregorio Aguilar Barea queremos nosotros reconocer esa capacidad de él como trabajador de la cultura poeta, pintor, músico, arqueólogo, promotor cultural educador de muchos jóvenes de Chontales bueno, en esta casa efectivamente nació Gregorio Aguilar Barea esta casa antiguamente fue de mis abuelos María Luisa Aguilar Barea y Enrique Aguilar Tablada yo recuerdo de mi niñez y juventud como Gregorio Aguilar Barea religiosamente venía a esta casa porque él tenía era un hijo muy dedicado y respetuoso de sus padres recuerdo también de esa época por ejemplo en la otra casa vivió en ese entonces y vive todavía mi mamá Socorro Aguilar Barea entonces tenía una relación muy estrecha con mi madre y entonces cuando habían jornadas de trabajo muy intensas en el museo hoy que lleva el nombre de él en el museo arqueológico Gregorio Aguilar Barea entonces mi mamá le preparaba sus aliños de comida algunas bebidas que a él le gustaban y en muchas ocasiones a mí me correspondió ser el emisario de esos envíos de mi mamá con sobresalientes notas Gregorio finaliza sus estudios de primaria y bachillerato inmediatamente es nombrado maestro y comienza su larga carrera impartiendo clases Goyo fue especial desde sus estudios fue mejor alumno en primaria fue mejor alumno en secundaria egresó del instituto nacional en 1952 Goyito daba clase de dibujo dibujo geométrico clásico daba clase de canto era compositor daba clase de música daba clase de matemática el profesor Gregorio Aguilar Barea en 1967 se gradúa de maestro de educación media con la especialidad de español fue subdirector del instituto nacional de Chontales sin devengar sueldo y a la vez fue el primer subdirector del centro escolar Pablo Hurtado siendo nombrado el mejor maestro del instituto en 1962 fue maestro mío en tercer año de secundaria y era era profesor de español y muchos huigalpinos que vean este documental se van a dar cuenta de lo que voy a decir era un profesor muy exigente muy exigente en el aprendizaje de los alumnos en la ortografía sobre todo y además tenía muchas otras facetas en las que incursionó en la pintura en la poesía en la música en la arqueología era un hombre de muchos contactos con arqueólogos nacionales de acuerdo de de Julián N. Guerrero y su esposa que eran arqueólogos y me acuerdo de algunos arqueólogos holandeses alemanes con los que mantenía correspondencia en aquel entonces entonces era un hombre multifacético y que y que en cada uno de estos aspectos que se incursionó pues ahí dejó alguna pequeña huella yo tengo un sentimiento muy especial hacia el maestro Gregorio porque Gregorio fue mi maestro en primer año de secundaria en el instituto nacional después fue mi compañero de trabajo cuando a mí él también me llevó al instituto normal de Chontales 1968 1969 1970 en donde logramos formar tres generaciones de maestros de educación primaria profesionalizándolo porque antes abundaba el maestro tanto de primaria secundaria y de universidad que eran maestros empíricos sin títulos que los apoyara y los respaldara en una educación de calidad de actualización pedagógica didáctica que diera mayor formación y mejor formación a los educandos de los diferentes niveles educativos Gregorio de la Armarea es para nosotros los maestros el ejemplo el paradigma a seguir por su capacidad como docente por su autoridad por su presencia por su autoridad moral intelectual y académica Gregorio nos enseñó a ser maestro muchos maestros nos preguntamos durante nuestra vida de qué sería si nosotros no hubiéramos tenido la presencia de Gregorio el ejemplo de Gregorio los consejos de Gregorio los reyaños de Gregorio porque él predicaba con el ejemplo él era no solamente un maestro en el aula era maestro siempre maestro fuera del aula maestro en las calles maestro en el clan maestro en el museo maestro siempre es decir maestro es el Gregorio es el maestro por antonomasia que se yo es el líder nuestro seguirá siendo el líder para todos aquellos maestros que lo conocimos que convivimos con él que disfrutamos de su existencia de su presencia de sus consejos de su broma de su risa Gregorio era un hombre completo un maestro completo en el aula increíble maestro 100% el mejor maestro de todos los tiempos de Juigalpa Chontales era un un artífice de la lengua manejaba la gramática la sintaxis la composición bueno la redacción todos esos elementos de la literatura los manejaba a la perfección desde la secundaria Gregorio se dedicaba a visitar comarcas cercanas a Juigalpa en busca de restos arqueológicos junto a algunos amigos fundó el primer grupo de exploradores y con ello recuerdos inolvidables de sus giras todo ese grupo de colaboradores que tenía el museo que hacían expediciones para traer las piezas arqueológicas que están hoy día en exhibición dos días tres días y a veces hasta una semana a mí me tocó muchas veces quedarme responsable cuidando el museo y igual manera cuando salían los grupos de exploradores aquí hubo dos grupos uno de más adultos que eran los que lo acompañaban en estas expediciones arqueológicas y un grupo más pequeño que era el relevo que eran los exploradores los muchachos exploradores que más bien era un grupo que promovió para ponerlos en contacto con la naturaleza para que tuvieran contacto con el campo para que conocieran la vida del campesino para que conocieran las dificultades que pasaban en aquel entonces los chontaleños entonces ese es con los exploradores y con los expedicionarios Gregorio comenzó a él a buscar a recolectar a recopilar a traer a almacenar primero y a distribuir después en el famoso museo primero museo indigenista y luego museo arqueológico y en las giras que logramos sacar a un un ídolo que que es curcucho hasta le pusimos milín nosotros porque está como caché ese lo tenían en una casa como base esquinera pero nosotros en el camino en el trayecto antes de llegar ahí a esa casa nos encontramos con una gran iguana de esas lapas la metimos en los sacos que llevábamos nosotros para envolver los ídolos y mecate y la llevamos ahí la señora parece que se enamoró de la de la iguana no quería vender el ídolo no quería ni prestarlo ni nada entonces cuando ella vio la iguana hagamos algo dijo ella yo cambio ese ídolo por esa iguana ni modo la saqué del saco y se la entregué a la señora ahora sí pongámosle algo a la a la casa esquinera porque era era estaba de base en una parte esquinera de la casa entre toditos le pusimos unas piedras ahí le colocamos y se lajamos mejor pues que como estaba con el ídolo y así fue que conseguimos ese ídolo en esas giras en esas giras que hacíamos nosotros andaba el que aguantaba bromas el que le gustaba andar en eso y no buscando una remuneración de todos los sitios que yo conozco que son como 72 sitios arqueológicos alrededor de huigalpa ese es el único sitio arriba el cerro de alto grande que tiene unos son unos montículos de forma cónica para arriba como son tumbas pero de forma cónica el único que hay entre todos los títulos es el único lugar que tiene ese tipo de tumbas de forma cónica ahí trepamos con con gollitos también estos son recuerdos de los que están todavía vivos yo creo que aquí solo yo estoy vivo entre todos estos el de sombrero solo yo pero el de sombrero que está aquí abajo el que estaba más arriba es muerto toditos ellos son muertos y en esta otra fotografía aquí solo mi hermano que está arriba y yo estamos vivos de los que vivimos en esa gira cuando comenzó Gregorio a examinar los restos arqueológicos las joyas de cerámica las piedras de moler los 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 rapadores los cuchillos cuando comenzó a ver los ídolos totémicos que son en Nicaragua lo único que existen y en Centroamérica porque en los Estados Unidos existen los totem pero son totem hechos de madera de un solo árbol son altísimos pero en piedra es ahí lo difícil en piedra solo existen aquí y ahí están en el museo a la entrada de la de la de la sala pues museológica que tenemos ahí están los dos totem como dos guardianes cuidando la entrada del museo Goyo demuestra con esto un nuevo conocimiento científico los chontales no fue una tribu atrasada sino que fue según testimonios de historiadores posteriores a Goyo y contemporáneos a Goyo que los chontales fue una tribu muy adelantada culturalmente hablando inclusive algunos se atreven a afirmar que eran superiores a los de la zona del pacífico del país hablamos de los niquiranos de los nagrandanos de los chorotenos en fin ese es un mérito grandísimo para Gregorio desde el punto de vista científico histórico en demostrar en rebatir una idea falsa como era el grado cultural de los chontales estos esfuerzos hacen del museo de chontales un sueño regional hecho realidad con el clan gollito hace todo la campaña de construcción del museo hace la organización del clan de muchachos exploradores que le ayudaban a hacer excursiones para recuperar y rescatar piezas arqueológicas para enseñarle valores a los muchachos exploradores que hoy son funcionarios eficientes son personajes importantes creados 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 por Gregorio a través de una formación en valores que llamamos ahora es decir el respeto la solidaridad la la hermandad que debe haber entre nosotros la construcción de la paz porque hoy es un hombre de paz fue un excelente profesor en primer lugar fue un excelente profesor fue muy caritativo porque a muchos compañeros a varios compañeros de estudio él hizo todo lo posible porque se prepararan porque fueran profesionales él les dio la ayuda fue un excelente profesor además de eso a él le gustó mucho la cuestión de la arqueología le gustó la arqueología mucho y hizo todo lo posible por fundar por hacer este museo uno de los conceptos de él era cambiar la historia para darle a conocer tanto a nacionales como internacionales que los antepasados de nosotros no fueron lo que decían ellos bárbaros y esto porque si tuvieron razón social incluso tuvieron raíces dejaron cultura que demostrar por eso está que en el museo se encuentra la colección de estatuaria más grande de todo nicaragua y centroamérica yo solo lo estoy repitiendo lo dicen arqueólogos que trabajan para national geography arqueólogos que han pasado por este museo donde dicen que única la colección de estatuaria que hay en este museo y el estilo de estatuaria que hay aquí es el estilo chontales para orgullo nacional la estatua conocida como la chinita de chontales fue escogida por los curadores del museo Kuwait de Bramley para ser admirada mundialmente por dos años en una sala de arte indígena en el famoso museo de l'Obru de París el museo de aquí es un museo polivalente por sus diferentes colecciones no solo es arqueología aquí hay arqueología minumática tarcidermia historia iconografía en su admirable legado también se le atribuye la fundación del jardín zoológico Thomas Ville el zoológico tiene su fundación en 1961 gracias al profesor Gregorio Ailar Barea y un equipo un equipo de de personas altruistas del clan intelectual de chontales como como es el señor Gustavo Villanueva que en paz descanse según la historia se cree que iniciaron con tres animalitos tres y animalitos comunes como decir un monito verdad un monito es un animalito común una boa es dentro pero hoy nosotros tenemos trescientos diez animales contemplados en ochenta especies y variedades y variedades gracias verdad al legado que nos han dejado ellos y que esperamos nosotros mantenerlo o siempre verdad velar por este por este lugar lo vemos en la creación de la medalla al mérito por servicios que personajes hayan hecho a la comunidad lo vemos organizando a los padres de familia de los hijos que tenían en el instituto lo vemos ayudándole a los muchachos pobres a conseguir beca a la uniforme escolar y algunos hasta les propició la compra del anillo de graduación de bachillerato llegaba a esos niveles creación de biblioteca de Juigalpa en Comalapa bueno fue múltiple fue múltiple la expresión de Gregorio entonces queremos digamos recordar este momento de Gregorio de la Alvarea un momento que pasará para la historia pues permanente porque la obra de Goyo su pensamiento es permanente en nuestra comunidad de Juigalpa en la juventud incluso en otros viejos también de sesentones para allá siempre está la memoria de Gregorio que son su obra el museo la biblioteca que formó el liceo agrícola que también estuvo ahí él la biblioteca en Comalapa y muchas obras más que él hizo en Juigalpa Gregorio en esa actuación de maestro crea con los mismos estudiantes porque él fue un líder estudiantil nato un líder estudiantil nato creó el semanario 15 cada 15 días se publicaba el periodiquito Luz y Libertad que era un periódico de divulgación estudiantil del Instituto Nacional por eso nosotros decimos que que el 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 periódico Luz y Libertad es un periódico en la que él también escribía el editorial del periódico por eso afirmamos que muchísima de su producción literaria se encuentra en el periódico Luz y Libertad aparte de discurso y otras y otras acciones el poeta Guillermo Rochuta hablada afirma que pasarán más de 100 años si es que van a ser un personaje que se parezca o que iguale a Gregorio Aguilar Barea parte del legado que nos dejara el profesor Insigne el maestro Gregorio Aguilar Barea fue su poesía los chuntaleños vivimos su poesía que nos dejó impresa y que escribió lo vivencial porque en ese entorno y en estas excursiones que realizaba Goyito nosotros le decimos cariñosamente con todo ese equipo de colaboradores y los muchachos exploradores en en las serranías de Amerrique en los campos chuntaleños él escribió sobre eso que vivió y un poema que inspiró una obra de nuestro escritor Alexander Sosa Cano Caminos de mi tierra vamos también a recordar ese legado poético del maestro Insigne profesor Gregorio Aguilar Barea yo amo los caminos blancos de mi tierra que suben a los montes y bajan a los llanos los caminos que tienen escarabajos y que hacen rodar bolitas de estiércol sobre sus patas yo amo los caminos que se ponen olorosos cuando llueve los que llevan gente buena de a pie y de a caballo los caminos que quedan florecidos de huellas de pies descalzo yo amo los caminos que llevan mujeres equilibrando un cántaro en la cabeza como quien trae una paloma dormida y no quiere despertarla caminos de mi tierra yo os amo y por eso he dejado que mis versos vayan esta tarde a pasar con los terneros a los llanos poema cuentos ensayos y cita bio bibliográfica que cita el maestro Alexander Sosa Cano aquí el maestro recupera más poema más cuentos incorpora más discursos de Gregorio y otros que se hacen sobre Gregorio eso la hace una obra digamos una antología completa se dice y se afirma por los entendidos que es la antología más completa que hay en este momento de Gregorio Aguilar María hay una etapa de él poca conocida que es la de compositor el alcalde de Chontales que es el Vite Castilla me contó que himnos y marxas que se ejecutan por la banda filarmónica de Chontales son de Gregorio Aguilar María entonces este hombre lo tenemos en su faceta como museólogo arqueólogo profesor y también como músico en la escuela de música de Gregorio Aguilar salió buen músico Rolando Chacón alias Jicarito Ronaldo Flores conocido como Florito otro está muchachos Montoya Roberto Montoya Ernesto Montoya un grupo que en 1945 48 es difícil acordarse ya pasaron más de 60 años pero sí que la escuela que hizo fue muy buena porque puso buenos profesores a los 15 años vine yo aquí contratado por él por medio de los músicos pues porque necesitaban una trompeta y entonces me llamaron a la libertad entonces empecé a conocer a Goyo y me dice Goyo con estas palabras ve Chico Díaz con aquella franqueza ve Chico Díaz me dice estamos hablando de 1948 de 1948 era un chaval me dice ve me dice yo necesito tu ayuda porque vamos a hacer las fiestas de las de las carretas de las reinas yo tengo 100 pesos para la semana para vos 100 pesos para vos pero te voy a conseguir la comida barata cuando terminamos me dice ve chico el chico Díaz me dice fíjate que conseguí unos 50 pesos más para vos y aquí yo decía bien para que pongas la comida ese era Goyo pues le hablaba a uno con franqueza hay varias cosas de Goyo que les puso música como así peluchín pero mire amigo que toro tan bravo paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias por ver el video! 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 Enseñaba en el museo, enseñaba en las expediciones, allá en las lomas de Amerisque, ahí enseñaba Gregorio valores, principios, compañerismo, responsabilidad, solidaridad, respeto en general para todo, para la naturaleza y para los compañeros. Es decir, un amante de la naturaleza también en primer orden. El medio ambiente, como lo reflejaba el maestro, la solidaridad, la ciencia. Es decir, para nosotros, yo me declaro hijo del maestro Gregorio en el ambiente cultural, en el aspecto cultural. Porque yo creo que Gregorio me preparó para la vida, me preparó para ayudar a otra gente, me preparó para enseñar también, sin enseñar todo lo mejor que yo sabía o que he sabido, enseñarlo sin ningún egoísmo, esperando que los alumnos lo superen a uno, que es la tarea de todo maestro. Esperar que los alumnos sean mejor que uno y dar todo esto a cambio del deber, esa es la satisfacción del deber cumplido. Y él le ayudaba a sus estudiantes de escasos recursos económicos. Por ejemplo, me contaba mi papá, Gustavo Villanueva, que él decía, es que Gregorio no dejaba a un estudiante que se iba a bachillerato, él le compraba los zapatitos, él le compraba el uniforme, si no tenía cuaderno, él le daba con los cuadernos. Y me decía, hasta la niña de bachillerato les compraba cuando miraba que tenía que hacerlo. Por eso el profesor se va a recordar y seguirá recordándose por los siglos de los siglos, como dicen, por su legado que ha dejado. Por eso está el museo, como les digo, el Museo Gregorio de la Arbarea. El ambiente era un ambiente escolar humanizado. No era tragedia ir a la clase del maestro, era al contrario, una valiosísima oportunidad de aprendizaje. Porque, mire, con solo el parado del maestro nos estaba enseñando. Fue nombrado como presidente de las fiestas patronales en ese entonces, cuando él estaba presente. Y el dinero, todo el fondo, la ganancia que dio la fiesta, que sacaron de la fiesta, los invirtió él en un andén que está a la orilla de la carretera. Era excelente persona, para que es buenísimo. Les ayudó a muchos aquí a la cuestión de la música. A mí me enseñó a dibujar y gracias a él, pues, dibujo muy bien, gracias a él. Dentro de sus múltiples habilidades estaba el dibujo y la pintura. Entre la arte que dejó el profesor, cosas propias del profesor, tenemos una serie de pinturas hechas por él, porque él era pintor, era poeta, era músico. Es que era, como decimos, era una persona que le gustaba el arte, realmente. Entre las cosas personales que hemos ido recuperando, también encontramos uno de los pinceles, el último pincel, se puede decir, que él ocupó para pintar una gigantona, que la pintó un 14 de agosto y el 16 fallece. Cada 16 de agosto, directivos del clan intelectual, autoridades municipales y el pueblo huigalpino, conmemoran un aniversario más de su trágico fallecimiento. Hace 50 años, parece que fue ayer, porque la memoria de Gregorio es interesante, pues, su obra que hizo en Huigalpa, y parece que fue ayer, y hace 50 años que veníamos de Managua a traer dos ídolos, dos ídolos que habían quedado abandonados en Managua, y como él estaba muy preocupado para que no se perdiesen, muy de mañana, a las 5 de la mañana, nos encontramos con él, 5 compañeros, y partimos hacia Managua, como que fue ayer, aquí en este precipicio, entrando a Huigalpa, en la curva de la cantera, la camioneta se fue, pues, hasta el plan, en forma de panameña, tres vueltas, hasta quedar allá en el plan, y saliendo primero Gregorio, Puegos Ramón, y al final Carlos Varela, con la camioneta, con la llanta hacia el cielo. Alrededor de la 1 y 20, o 1 y media de la tarde, ya sonaban los primeros cohetes en la barrera, ya tronaban los chicheros, ahí en la barrera, cuando ocurrió el percance. Pero, como lo malo se divulga rapidísimo, llegó al palco, llegó a Huigalpa, de que Gregorio se había muerto en un accidente. Mira el gran respeto que se había ganado Gregorio. Los chicheros callaron, los morteros y los cuetes dejaron de tronar, y la gente, en silencio, y muchos ya, con lágrimas en los ojos, bajó del palco, y se dirigió a la casa del maestro Gregorio. Fue un pesar colectivo, fue un luto colectivo, fue un dolor colectivo, de todo el pueblo de Huigalpa, y de Chontales, y algunos a nivel nacional, ¿verdad? Fue, como decirle, un impacto inesperado, y violento, porque fue mortal. Y no estar preparado para esa separación con el maestro. 50 años más tarde, la población nicaragua entera y Chontales, reconoce la visión increíble que tenía el maestro Gregorio Aguilar Barea para el desarrollo, y el museo arqueológico Gregorio Aguilar Barea, toda la mayoría de las piezas, proceden de lo que hoy nosotros estamos propagando como geoparque, geoparque Serranía de Amerique, que será para nosotros en el futuro, digamos, una razón de ser. Gregorio Aguilar Barea, ni como vecino, ni como familia, ni como amigo, ni como maestro, nunca le he conocido una doblez. Y el compromiso es la honestidad, la claridad, la transparencia, la lealtad al desarrollo, la lealtad y el compromiso con el pueblo, que fueron cosas que Gregorio nos enseñó. Es decir, la enseñanza de Gregorio como maestro, la enseñanza de Gregorio como amigo, como compañero, es precisamente los valores que empujan el gobierno municipal, el cual nosotros estamos presidiendo en esta ocasión. Honrar la memoria con Gregorio Aguilar Barea es tener a profundidad nuestra identidad, para que las generaciones que vengan, siempre mantengan ese legado de la cultura, de nuestra identidad. Y yo creo que la mejor forma de mantener vivo ese legado, es a través de los educadores, para que sigan el ejemplo del tipo de educador que fue Gregorio Aguilar Barea, para que los estudiantes, por ejemplo, a través de las autoridades del Ministerio de Educación, conozcan la obra poética, la obra cultural, la obra artística, la obra musical, los estudios arqueológicos que hizo Gregorio Aguilar Barea en aquel entonces. y de esa manera mantener viva su legado y mantener viva su memoria. Dicen los chontaleños, y dice Nicaragua, que después de la maestra Josefa Toledo Murillo de Aguerri, no hay un chontaleño tan importante como Gregorio Aguilar Barea. Hoy, desde el Instituto Nicaragüense de Cultura, desde las salas de escultura del Museo Nacional de Nicaragua, queremos también sumarnos a este homenaje, que le da chontale, que le da Nicaragua al maestro Gregorio Aguilar Barea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!